Estamos en el Teatro de la Zarzuela, que también podríamos decir que es como nuestra escala de Milán, donde maestros como Barbieri o Gastambide se inspiraron para hacer el teatro lírico. Desde mediados del siglo XIX, el Teatro de la Zarzuela es considerado el templo de la madre de todas nuestras músicas, que es la zarzuela. De la zarzuela, o de un viaje de ida y vuelta, se puede decir que han salido todos los géneros que han hecho universal nuestra música española. Nuestra ópera cómica ha dado cobijo en sus partituras a todos los ritmos que se hicieron populares desde mediados del siglo XIX, como la copla, el chotis, la jota o el cuplé, y aquellos que desde el flamenco convocaban al público en los cafés cantantes, como por ejemplo las sevillanas, habaneras, guajiras. Además del maestro Chapí, del maestro Alonso, Amadeo Vive, la mayoría de los compositores de Zarzuela deben su éxito, o gran parte del éxito, a la incursión de este folclore, primero en el género grande, después en el género chico, y a primeros del siglo pasado, al espectáculo de variedades y a la revista. Comprende lo grave de mi situación Y escúchame, vasco, y ten compasión Tranquila y vivido, y honrada y dichosa, mas hay que has venido, y estoy muy nerviosa, estoy trastornada, Perdí la chaveta, Pepito te llamo, cantando el profeta, márciate ya, márciate ya, mamá te llora, ve con mamá, mamá te llora, ve con mamá. Africana, gitana, nacida muy cerca del puente de Triana, ¿por qué te pilló? Y por qué tu mirada de amor decía, clavada en la mía, ¿por qué me engañó? Ahí va tu rofogoso, nacido muy cerca del negro famoso, ¿por qué te pilló? Y por qué tu cariño de noche y de día, con loca o sabía, ¿por qué me siguió? Africana, gitana, nacida muy cerca del puente de Triana, si yo te seguí, es que al verte en la muerte, te miento no verte, muy hondo y muy dentro del alma sentir. Ahí va tu rofogoso, nacido muy cerca del libro famoso, no sigas ya más, y no pierdas el tiempo, conmigo alma mía, que al fin algún día, ay, te arrepentirás, no debo escucharte, no insistas por Dios, tu pueblo te llama. Nos llama los dos, llorando que partas, te pido esta vez, si quieres que parta contigo ha de ser. Huir yo contigo, no sueñes así, verás que dichosos seremos allí. No sueñes así, no sueñes así, verás que dichosos seremos allí. No cantes más, la africana, vente conmigo a regón, que allí la jota que es gloria, nos cantaremos los dos. Vente conmigo y no temas, estos lugares dejar, que lo que aquí es prima donna, reina en mi casa será. Ay, qué cosa dices, yo estoy muy nerviosa, déjame tranquila, cállate esas cosas, ten por Dios prudencia de santo porfía, porque si te oyes en buena se armaría, esas ilusiones no ha de realizar, basta ya pepito, deja de soñar, basta ya pepito, deja de soñar. Porque te quiero y me quieres, vente y no dudes llamar, vente por Dios, viva mía, que alguna vez volverás. Porque te quiero y me quieres, vente y no dudes llamar, entornando con placción el guitarrillo, te diré gitana, te diré bien mío, te diré mi gloria, te diré lucero, te diré mi encanto, te diré mi cielo, cantaré a tu boca, cantaré a tus manos, cantaré a tus ojos, cantaré a tu barco. Ay, Antonia mía, ay, mi solo amor, si me quieres, dilo por favor, calla, por Dios que me mata, el guitarrillo de mi corazón, encha de mi compasión, eres tú mi vida, eres mi ilusión, vente por fin de mi lado, eres mi ilusión, o serás mi edición, el guitarrillo de mi corazón, vente tranquilo y no ciegas, eres una mía de mi corazón, estos lugares dejados, toda mi alegría, toda mi ilusión, aunque si me vas con salida, toda mi ilusión, vente con placa, y no te llaman, vente, 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 vente ya, vente, vente, vente ya, entonando un copla con el guitarrillo, te diré bien casa, te diré mi amor, te diré mi gloria, te diré mi cielo, eso no es el muerto de mi corazón. Vente. ¿Qué te he dicho que no? Vente. Nanay Manuel Nanay. De mi corazón. Yo hice el camino un poco al revés, porque empecé con la copla, después continué con el flamenco, y seguí con género chica, que es como yo le llamo, cariñosamente. Y yo creo que ha sido uno de los géneros que más me ha impactado, porque engloba estos tres estilos, lo que es la copla, el flamenco e incluso lo lírico. Y ahora entiendo como artistas como Nati Mistral o Imperio Argentina, o actrices que me enloquecen como Concha Velasco o Esperanza Roy, han hecho zarzuela en un momento de sus carreras.